Ey, porque cuando hablen de los rangos callan los reclutan, pa' que sepan Velo por lo mío, y lo mío es el dinero Tengo un par de panas, par de panas son quileros Velo por lo mío, y lo mío es el dinero Tengo un par de panas, par de panas son quileros Tengo mi fierro llenito el tambor, y ya me llegó la de caracol Solo espero el momento indicado pa' dar el pistazo y calentar el motor Esto no es que reajuste de cuentas, sacando los kilos sin que se den cuenta Ahora tenemos llenita la venta, compremos más putas, compremos tabletas Era malísimo yo en matemática, o es que mi profe tenía otra temática O es que mi mente era maniática y solo pensaba en hacer dinero No en hacer rayas llena la de cero, queriendo salir de ese agujero Compró dos fuletos y bajé un oquilero Velo por lo mío, y lo mío es el dinero Tengo un par de panas, par de panas son quileros Velo por lo mío, y lo mío es el dinero Tengo un par de panas, par de panas son quileros Voy a vender monta hasta que quede calavera Yo voy a ser rico, no me importa la manera Nadie esperaba que este personaje volviera Sigo aquí de loco con los locos más banderas Moviendo de todo por toda la city entera Estoy esperando que el tío salga pa' afuera Tengo una nena con medio kilo en la cartera Y todas las estrellas están en la riñonera Vivo hasta con la leche, con los gramos blancos como la leche Llevi la oportunidad y la aproveché Solo tres leches y después peneche Le va a decirnos bien A los caretas le doy tres cien Me gusta este mambo y de loco Y a ti también Nunca iluminar y soy iluminado El diablo me sigue y me tiene tentado Llama o me llama, lo tengo ignorado En mi propio mundo yo estoy refugiado Gente preguntando dónde he estado El estudio me tenía secuestrado En la música certificado Mis ocho en la calle andan todos armados Un par de panas quileros Otros que son castilleros Otros que se levantan todos los días Sin saber qué hacen por dinero Yo nunca olvido los días oscuros Te acuerdas, estábamos en cero Me casé con el dinero Porque nunca me metes Siempre fue sincero Cero por lo mío Y lo mío es el dinero Tengo un par de panas Par de panas son quileros Pero por lo mío Y lo mío es el dinero Tengo un par de panas Par de panas son quileros Para que sepan El Ángel Gotril Díselo, sé rico Para que sepan Narnia, otro mundo Otro nivel Con vela El Ángel Gotril